¿Qué pasa por ahí? ¿Dónde estoy? ¡Cállese! 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 Yo aquí la vi de yo iba pasando Yo vi de que se fue un hombre ahí para atrás, un hombre Pues que yo lo que quiero es saber, ¿qué hago aquí? Mire, llame, usted no sabe por todo lo que ha pasado Yo me he venido corriendo detrás a usted, la traían secuestrada a un hombre ¿Entiendes? ¿Para qué me trajeron para acá, pues? Ya no y usted ¿Por qué me secuestraron también? Pues eso yo no sé, solo yo la vi de que la traían La vi que la traían y yo me vine en carrera detrás Y yo no sé nada más, solo lo único que sé Que cuando venía llegando, se fue un hombre para allá atrás Y usted tiene una explicación Y yo no me acuerdo de nada Y algo, por algo la tuvieron que haber agarrado Por algo la tuvieron que haber agarrado Solo me preguntaban por tesoro Pero yo no sé qué tesoro me preguntaban Pero yo no sé qué pasó después Yo no sé qué es lo que hago aquí yo Es un tesoro, dices Pero si ni yo sé ni de qué tesoro me estaban hablando Y solo eso me dijeron y me bajaron Yo qué voy a saber, pues entonces Si quiere que le explique yo Y como cuántos eran Como cuántos eran Yo ni me acuerdo A lo mejor han de haber sido dos, nada más Yo no sé, porque yo no me acuerdo ya A lo mejor dos han de haber sido A ver, yo no sé qué No sé, si te acabe o no A ver, ¿qué? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque yo ya no me acuerdo Pero mire ya Porque ahorita tiene que seguir todo Yo le voy a decir No vaya a estar gritando Porque esto es algo serio Y no se sabe si Si puede regresar ese hombre Que puede ir para atrás Por lo tanto Yo ni sé ni qué voy a hacer A la hora que venga alguien ¿Y por qué? Porque usted no sabe Si usted ahorita Es víctima de un secuestro Ahorita usted no sabe Lo que anda en cuenta ahorita ¿Pero cómo voy a saber? Ay, Dios mío Pero si ¿Pero si querés de saber Qué lo que está pasando? Eso todos me van a dar explicación Cuando yo lo vea Pero que usted me diga Qué es lo que hago aquí Tú Y todos tuvieron que vencir ¿Y usted los vio? Tiene que estar seguro Y no, yo venía detrás Pues en carrera Yo venía en carrera detrás Si mire Si yo corro un poquito ¿Y no pude hacer nada usted Para que quiera defenderme De eso y todo? ¿Y cree que los alcancé pues? ¿Cree que los alcancé? Y además yo solito Y yo esperando el momento Estaba que usted quedara sola Y venía a ver si la podía auxiliar Mientras ¿Y cómo iba a venir? ¿Dónde usted me mataba? Usted tiene razón Pero bien No sé que cómo va a ser Pero un calacaso Usted me va a ayudar también Pues mire Por el momento La verdad ahorita Dígame ¿Cómo se siente? Párese Yo me siento bien Párese No parada estoy Pues Revice Le tiene algún golpe O algo Siente algún dolor O algo No, 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 nada Yo estoy bien Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Por qué pusieron nada? La verdad La verdad es que yo No hay lo que hacer No hay lo que hacer Yo me siento Pero mire Gracias a Dios Que la vi de ahorita Que iba pasando Véngase Vámonos Véngase Vámonos Venga 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 Es que Disvertó Es que ella tomara aire Y yo la saqué Para aquí afuera ¿Por qué no la voy a tener Que ayudar Si usted la traía Secuestrada Y yo la vi De allí Venga Pues el trato Que tenemos ¿Cuál trato? Yo el único trato Que tengo con ella El único trato Que tengo Es que le estoy Ayudando a ella Ya Que vos Estás diciendo A ella Que no venía Conmigo Pues a la hora Yo venía Con usted Venía atrás De usted Porque usted La secuestraba A la muchacha ¿Pero decir? Pues chamaquito ¿Entonces de qué están Hablando? Estás echando vos Para atrás Y por qué Me voy a echar Para atrás La voy a rescatar Y la voy a rescatar Porque no vos Vos también Tarnalito Andamos aquí En la misma rebusca Tú sabes Si yo ando en la rebusca Por eso La vi de ella Porque ustedes La traían ¿Y el otro ¿Dónde está? ¿Y el otro? Tuvieron que haber sido Dos ¿Y el otro ¿Dónde está? Así está Y el otro ¿Y el otro Pues? Y nos botó Pues chamaquito Yo soy el que Yo la vi De que estaba allí ¿Qué? Por mi malda ¿Cómo que te querés Escapar? Ahora Me iba a escapar De él Yo me iba a escapar De él ahorita Yo me la iba a llevar A usted también Por eso le dije Que lo huéran Y a cuál Juzgada Ustedes la traían Secuestradas La pobre juzgota Ustedes la traían Secuestradas Y yo me la voy a llevar Y quién me conviene A mí no me conviene Una Pasta ¿Qué están hablando? Por pito Yo no la voy a dejar A ella Que ustedes ya saben A ella Que no tienen Nada que ver En este tránsito Yo solo Lo único Que tengo que ver Es que los vi Que venían en carrera Con ella Y el otro Me saliste algo Liste Siento Pues chavo Y el otro Pues Y el otro Pues Mira Y la pistola Pues Y la pistola Pues Dámela Y la pistola Pues Ah güey Tú sabes Que uno en este tránsito Están dando Y llamando Cuatro días Yo quiero saber Ustedes ¿Qué le pasó? Ay usted ¿Por qué? Este me dejó Y así le dije yo A ella Porque es una verdad Le tiraste bonita La versión Ahí a la chamaquita Va nada más Pues que sí No Aquí Yo se va a andar Muy a jugar Pues Yo lo único Que tengo que ver Es que yo la vi Desde que ella estaba Despertando Y saber Que le habían hecho Porque la hija Estaba dormida En esa mesa Yo lo había dejado Pucho Me había dejado Me había dejado Que yo ya vengo No estaba cuidando a nadie No me vi por una cinta Allí pues Yo no estaba cuidando a nadie No estaba casando Cuente que llegue a mí No hay allá de tipo Allí No Corazón Como ahí Este hombre va a pagar Por todo lo que está Haciendo con usted Yo tengo todo controlado Y está cerca A ella Chamaco Estoy deseándole Yo le voy Ay que mire Seguiría Esa sombra La consigue Si Ustedes la podemos Tratar ¿Y el otro Dónde está Pue ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Y no tú eres Chamaco El otro Yo no soy nadie Es nadie Pone caritar Inocente Yo ni siquiera Lo conozco Ah Chamaquito No entiendo Es algo Trampocito No te voy a conocer No hay un sexo Malo Vaya No me la puedes O estás a la vez Y sos tan hombre No me preocupes Yo tengo todo controlado Déjela Déjela No te preocupes Yo tengo todo controlado Estos hombrecitos Así los agarro yo Miren Así los agarro yo Detrás de mí Detrás de mí Miren 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 Veamos aquí Chamaquito Aquí otra vuelta Aquí vamos Aquí vamos Miren 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 Yo tengo todo controlado ahorita ¿Dónde está el otro? A los dos Los querían agarrar aquí ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál? 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 Tuvieron que haber sido Dos A la hora que le ponga La pasta en la mano Ahí es Ahí está Me está bien chistando Ahí está Oh Mecanito Lo esperamos a rato ¿Cómo es eso? Acuérdense ¿Por qué está diciendo eso él? ¿Este hombre? Sí, este me dice hablar ¿Quién lo entiende? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué tenemos ahí plan mojado? ¿Cuál plan? ¿Cuál plan? ¿Cuál plan? ¿Cuál plan? ¿Cuál plan están hablando? ¿Cuál? ¿Cuál está la pistola? ¿Cuál está la pistola? ¿Cuál? 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 ¿Cuál más lo ha andado haciendo? ¿A mí no me vas a meter en cosas? Mira, pinche carnalito Porque la cosa me la estás poniendo un poco allí ¿A mí no me vas a meter en cosas, hijo? Me estás encalorizando, pinche carnalito ¿Qué onda allí? ¿Por qué me de velé? ¿Por qué mirá? Yo salgo con los dientes, ya la quito No, grupo Yo tengo todo controlado ahora ¿Cuál es eso? Ah, sí, vale la mera verdad Mire, la verdad es Yo iba pasando y vi que usted estaba reaccionando Y dije, a ver quién es Pero entonces, si eso es la verdad ¿Por qué él está contradiciendo lo que usted está diciendo? Es de echarme de muertes, ¿quiere? Yo no tengo nada que ver en eso Dale la mera realidad Yo no tengo nada que ver Esta maquita, pues, mira, ve Te comenté que había un tesorito Ya, ¿verdad, loco? Uy, sí, como que ya te acordaste, casalito ¿De qué está hablando, pues, René? Yo no sé qué habla este hombre Yo, ya ni hay ni qué decirle Te comenté, carnal Que había un tesorito Yo que le estoy preguntando Que nadie me dice nada De una fuerte, carnal No se preocupe a mí, no se preocupe Alejante de ella Se va a preocupar, sabe de que todo el billetón casi no tenemos ya en las manos ¿Ah? ¿Botá la pistola, pues? ¿Botá la pistola? ¿Qué, güey? ¿Ya ve? ¿Botá la pistola, pues? Ah, pistola yo no la boto ¿Qué es que yo voy a botar bien? ¡Botá la, botá la! No, te ayudo acá, chamacito ¿Sos tan hombrecito, pues, que me das pistola? ¡Botá la, pues! ¿Botá la, pues? No, aquí te has equivocado conmigo ¿Hombre, qué? No, pues sí tú sabes, chamacito No, tú sabes, seré Sabe de qué, seré La única, la única que me conozco a él ¡Botá la, pues! ¡Ah, tucí, tú, busí! ¿A vos te conoces? ¡Ah, chamacito! ¡A vos te conoces! Aquí te la están y buscando, ¿ collegeo? ¡Botá la, pues! ¿Qué, tucí, tucí! ¿Te la están queriendo desvanear? ¡Botá la, pues! ¡M archaeological! ¡Sm Kickstarter! ¡Con las pistolas esos hombres cifres! Estoy el mismo, soy el mismo, carnalito, con las pistolas hombrecito, con las pistolas y esos hombrecitos. Cortala pues, cortala pues, cortala pues, mira, allá cambia, vamos, encárgate tú de este vellón, por aquel vellón. José, te has cuidado, José, te has cuidado, José, te vas a golpear. No, 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 estoy bien. No lo vayas a chuspear, José. ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate ahí! ¡Párate! ¡Párate, Pérate! ¡Párate, Pérate! ¡Párate! ¡Párate ahí! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¡P önchita, lo perdí! vadá... ¿Qué se hizo? ¿Dónde se fue? Bueno. Bueno, lo traí en每fuse. Vamos. No se ve. No, no, no. Se siente desgraciado el dedo ¿Va a desgraciado? Me metió un otro ya no lo vi allá Pero espere, si yo lo voy a tener aquí Mira ella como está ahí, ve si está bien si no le han hecho nada a ella Se va a ir mal se te va a ir mal si te ve mal no se te va a ir mal déjelo déjelo tranquilo tranquilo quieto 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 ¿Está bien? No me amarré no me amarré me amarré porque me va a amarrar pues tranquilo chingado policita toque lo que me dio duro me amarré así como amarré policita no hombre ¿Está bien? ¿Está bien? mire pues lo que viene a pasar que me lo golpearas policita a mi no me va a detener que eso es siempre le voy a demostrar que soy yo voy a tocarse la ropa ya lo va a pasar amor ya lo va a pasar amor parame 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 no gracias a usted no gracias a usted porque usted fue el que me viene a rescatar a ver que hubiera hecho su hombre también eso me lo golpeó también a usted tranquilo tranquilo ya lo tenemos ya no se comprometa 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 ya lo tenemos agarrado ya no hace nada ay ay vamos camina camina vamos ¡Vámonos, camina!